Hace ya un tiempo abordamos el iceberg de una de las cadenas de cine más populares en todo México, Cinemex. Todos quedamos sorprendidos y aterrados también por las situaciones, hechos y leyendas urbanas que giran alrededor de esta empresa. Por algo, fueron dos icebergs que abarcaron casi todo, pues una sola parte no es suficiente. Sin embargo, Cinemex no es la única empresa dedicada a atraer los estrenos cinematográficos más exitosos del momento. Hay otra empresa que destaca también por su popularidad y es obvio que sabes de quién se trata. Cinépolis. Cinépolis surge en el año de 1971 en Morelia, Michoacán. Ocupa el cuarto lugar de popularidad como la cadena cinematográfica más importante y influyente a nivel mundial, ya que cuenta con 820 sucursales alrededor de México y Latinoamérica. Y continúa con bastante expansión, catalogándose como la empresa líder de cine en toda la República Mexicana. Cinépolis se ha visto envuelta en gran número de escándalos, pues son las noticias quienes dan a conocer todas estas situaciones incómodas y en algunos casos repulsivas. Pero esto es tan solo la punta del iceberg. Pero ya sabes que descendiendo a lo profundo del iceberg, siempre encontramos lo más incómodo, asombroso y aterrador. Cabe aclarar que la empresa Cinépolis ha tenido eventos fuera de lo común, y me refiero a fenómenos que rayan en el terreno de lo intangible. Eventos sobrenaturales que pueden desafiar toda clase de creencias que tengas al respecto de estos temas. Es así que sin más, pasemos con el iceberg de Cinépolis. El Cinépolis subterráneo. Iniciamos este iceberg con el ramo de los datos curiosos que abundan sobre esta empresa Cinépolis, pues como ya vemos en la introducción, esta cadena está en constante expansión alrededor de Latinoamérica, e incluso más allá de esta, en países como Arabia Saudita e Indonesia. Pero hoy no iremos tan lejos como puedes estar pensando, pues hay una sucursal que resulta de gran interés al público, debido a su interesante estructura. Pues esta sucursal se encuentra en Santiago de Chile, y para ser más preciso, la sucursal Paseos de San Agustín. Y antes de entrar de lleno a este rubro, requiero informarte que, antes la empresa líder en Chile era la cadena Cine Hoyts. Esta sucursal se declaró en bancarrota hace tan solo unos años, en 2017, y Cinépolis compró esta sucursal para así continuar con su funcionamiento. Y si bien esta sucursal se mantiene actualmente en total abandono, se habla que Cinépolis la va a poner de nuevo en circulación. Y es que entrar a esta sala, según dicen varios, resulta fascinante ya que se encuentra en el subsuelo. Sin embargo, esta no es la única característica que llama la atención de este cine. Este es popular, debido a que algunos clientes han reportado que entrar a sus salas es como entrar al infierno, ya que el calor resulta de lo más sofocante, y esto lejos de provocar un gran interés y curiosidad en los turistas. Hay gente que no lo recomienda por esta misma razón. Según se habla, la sucursal de paseo de San Agustín ha tomado cartas en el asunto y trabaja en un sistema de ventilación para brindar una mejor experiencia, supuestamente. Un Cinépolis por demás curioso que sin duda me gustaría visitar. La comida de Cinépolis Que así como también puede ser en el caso de Cinemex, un detalle que destaca más en la empresa son los servicios de taquilla y sobre todo, la comida vendida en sus sucursales. Pues es común acompañar la película degustando unas ricas palomitas, un refresco, alguna golosina o los ya muy populares nachos. Todo esto para mejorar nuestra experiencia. Por otro lado, el tema de la comida es algo que ha indignado a cierto sector de la población debido a todo lo que se habla. Si bien este rubro puede caer en una leyenda urbana, son muchos los empleados y los ex empleados que han afirmado todos estos datos que mencionaré a continuación. Para empezar, el tema de los precios ha sido foco de la atención de los clientes y público en general, debido a que son caros para algunas personas. Incluso hay videos de Facebook y TikTok mostrando la nula diferencia entre la relación del tamaño, cantidad y precio de las palomitas, haciendo referencia que la cantidad del producto es mínima entre los tamaños chico, mediano, grande y jumbo. Pues lo único que aumenta considerablemente son sus precios. Todo esto para concientizar a las personas y realizar una compra inteligente. Pero a pesar de todo esto, a la mayoría de la gente le puede resultar indiferente esta información, pues no es una situación que preocupe demasiado como lo que te voy a contar a continuación. Pues hay gente que ha reportado que las palomitas que sobran en un día son reutilizadas para el día siguiente, cosa que yo he confirmado cierto día que acudí a una función cuando el cine recién abría. Y es que esto significaría que no estarían cumpliendo con las normas de calidad en sus productos y en ocasiones clientes han reportado como empleados no siguen el protocolo de higiene al momento de la preparación de estos alimentos, como lo pueden ser palomitas, hot dogs e incluso bebidas. Incluso hay fotografías de como sus dispensadoras de soda, de queso y de nieve se encuentran en estados de suciedad o incluso que no llegan a servir. Asimismo hay muchos videos exponiendo esta situación, sin embargo la mayoría de todos estos videos y fotografías no hacen más que indignar a la gente temporalmente. Aunque también debemos decir que muy probablemente estos sean casos aislados y que no sea la constante en todos los cinépolis. Ya por último, pasando más allá de los alimentos, son los empleados y ex empleados de cinépolis que nos cuentan como los vasos de refresco que después de usarse por los mismos clientes, si están en buen estado son reutilizados y solo se les da una limpieza parcial. Esto según para reducir los costos del cartón en los vasos de refresco donde se sirve. Por esta misma razón la gente que conoce esta situación queda indignada y advierte en aplastar el vaso de soda una vez habiendo terminado tu bebida. Todas estas situaciones no son exclusivas de cinépolis. Seguramente tú también has oído hablar de que esto pasa en alguno que otro lugar, teatros, estadios o también cadenas de restaurantes de comida rápida. Como dije anteriormente, esto puede tener carácter de leyenda urbana, pero aún así no se ha confirmado y jamás se ha procedido a una demanda seria respecto a esta situación. Sin embargo, es algo de tomar en cuenta al momento de visitar esta sucursal de cine. El niño descalzo El tema de la discriminación es algo con lo que la sociedad hoy en día sigue lidiando. La mayoría, si no es que todos nosotros, hemos sido discriminados en menor o mayor grado y cada quien lo ha manejado a su manera. Sin embargo, lo que nos reúne el día de hoy en este rubro tiene que ver mucho con cinépolis y para ser más preciso, en la sucursal de Plaza Las Américas en Villahermosa, Tabasco. Pues el día 20 de septiembre del año 2017, la sucursal ya mencionada perteneciente a la cadena Cinépolis pasó por una situación desagradable e incómoda que llamó la atención de muchas personas. En una tarde, un niño descalzo y en aparente situación de calle acude a la taquilla del cine para comprar un boleto y ver una película. Realiza su compra de forma exitosa. Sin embargo, no se le permitió el acceso a la sala. La persona encargada de permitir el acceso se lo negó al pequeño con el pretexto de que iba a maltratar e incluso robar parte de las instalaciones que conformaban todo el cine. Esta situación llegó demasiado lejos a tal punto que un grupo de estudiantes se acercaron al niño que estaba triste y a punto de soltar el llanto ante la negación para entrar a ver su película. Esta negación fue documentada a través de video y difundida a través de Twitter donde rápidamente se hizo viral. En este video podemos ver como una mujer quien presume ser la gerente del lugar le da un billete de 50 y le dice al niño Toma, aquí tienes tu devolución anda y vete que ya no te quiero ver aquí. Esto con una gran prepotencia. El video vaya que da coraje de ver pero al poco tiempo Sinépolis respondió mediante un comunicado oficial diciendo que esa clase de comportamientos no se toleran según sus valores morales como empresa y que va en contra de la experiencia que busca brindar a sus clientes. También en el comunicado nos informan que las personas que se vieron involucradas en esta situación fueron despedidas indiscutiblemente y que ellos ya se pusieron en contacto con este niño el cual tuvo un trago amargo simplemente por querer entrar a ver una película. El pequeño recibió alguna clase de incentivo para compensar la mala experiencia que había recibido y recalcando que Sinépolis no decimina a ningún tipo de persona en particular. Esta situación llegó demasiado lejos a tal punto que hubo manifestaciones en cines alrededor de la República Mexicana pero sobre todo en Villahermosa, Tabasco y aquí las personas acudían al cine descalzos esto por mostrar apoyo al pequeño que se le fue negado el acceso. Esta situación culmina en una iniciativa por parte de la empresa Sinépolis para ayudar a niños de la calle y que parte de sus ganancias sean destinadas a aquellos niños que necesiten algo de comer un lugar donde vivir y tenga que vestir y calzar. Si bien esta situación resultó de la más repulsiva nos demuestra como Sinépolis manejó la situación de una forma correcta desde una parada plena en sus valores. Pero no olvidemos que no todos corren con la misma suerte y gran sector de la sociedad continúa aún siendo víctimas de discriminación y no hay ningún video ni ninguna persona que sea testigo para alzar la voz como fue en este caso. Es así que te invito que si tú sufres algo similar por más pequeño que sea no te dejes y alza la voz. La bala perdida en Sinépolis ermita es hora de descender cada vez más a las profundidades del iceberg para encontrarnos con situaciones que definitivamente son repulsivas pero sobre todo lamentables. Y es que este caso es una entre un millón pero cedió. Y es que si alguna vez tú creíste en el destino o en la mala suerte o simplemente tu capacidad lógica y analítica ve todo como estadísticas y probabilidades. Seas del bando que seas este caso te puede sonar de lo más desalentador. Este hecho transcurre el día 2 de noviembre del año 2012 en la sucursal Plaza Ermita Delegación Iztapalapa un padre de familia de nombre Eduardo lleva a su hijo a una función de la película de Ralph el demoledor. Tan solo al haber transcurrido media hora de haber iniciado la función el padre del pequeño escuchó un fuerte zumbido del lado de donde estaba su hijo y al voltear a verlo solo observa como está sacando de su cabeza y convulsionando. El papá desconcertado piensa que alguien le aventó una piedra y sale de la sala a solicitar ayuda de forma desesperada y al poco rato fue trasladado a un hospital donde fue intervenido para salvar su vida que estaba en riesgo. Sin embargo dos días después de la intervención el pequeño Hendrick no resistiría y fallecería. Seguramente te estarás preguntando ¿qué fue lo que pasó? Resulta que una bala perdida había impactado en el tejado de la sala de cine para así caer justamente en la pequeña extremidad superior de Hendrick y así provocarle un daño de gravedad pues como te dije al inicio de este rubro fue demasiada casualidad y coincidencia que una bala cayera sobre el techo del Cinépolis Plaza Hermita y acabara con la existencia de Hendrick desde una parada lógica ¿de dónde provino esta bala? El Cinépolis Plaza Hermita está ubicado muy cerca de la colonia y puebla de Santa María hasta Huacan que es un lugar donde se realizan todo tipo de eventos y festejos durante todo el año desde la detonación de fuegos artificiales hasta la detonación de ah o al aire y se cree y se cree que esta fue la razón de que haya caído una bala justamente en la sala de Cinépolis y es que recordemos que era 2 de noviembre justamente en día de muertos y hay muchas personas que llegan a hacer este tipo de actividad pero he aquí las consecuencias pero es aquí donde hacemos conciencia sobre que pese a tener todas las explicaciones del mundo al final el resultado es lo que va a determinar nuestros estados y solo nos queda de reflexión que la mayoría de las veces la vida un poder superior o al azar no son justas con nosotros mismos y pueden ponernos en un estado de impotencia como lo fue el caso del padre de Hendrik y solo nos queda pensar y aceptar la vida como es ya que en este caso así como te lo estás imaginando no hubo justicia ¿cómo saber de dónde vino la bala? ¿cómo saber quién la accionó y desde dónde? y más ese día 2 de noviembre algo que nos pone a pensar mucho dime tú qué opinas acerca de este caso Atado en Cinépolis de Veracruz esta historia se desarrolla en Cinépolis Plaza Las Américas en el municipio de Boca del Río Veracruz el 14 de diciembre del año 2022 en pleno estreno de la película Avatar 2 se desarrolló una historia que muchas personas que trabajan y que acudieron esa noche al cine cuentan entre el relato más popular se encuentra el de un padre de familia que llevó a sus hijos y esposa al estreno de dicha cinta mientras esperaban la hora de inicio de la función vio como un hombre con un casco y armadura de protección de motocicleta ingresa a la sala esto simplemente le había llamado la atención porque no se le veía el rostro sin embargo procedió a ignorarlo y disfrutar de su película cuando de pronto este sujeto comienza a gritar deliberadamente todos van a morir y yo también en ese momento empieza a plomear hacia arriba en el techo del cine y la gente se empieza a espantar y en un ataque de adrenalina este hombre padre de familia junto con otras personas a pesar del miedo deciden someterlo y así fue como le quitaron el artefacto con el que aparentemente pretendía hacer algo horrible este hombre posteriormente fue arrestado no hubo heridos de gravedad pero como dije anteriormente los daños psicológicos prevalecieron en aquellas personas en esa sala de cine cuya intención era solamente ver el estreno de la secuela de avatar muchas personas incluso ya jamás volvieron a acudir a ese cine puesto que también ha sido famoso por toda clase de cosas raras que pasan y esto lo abordaremos en el siguiente rubro la gravedad del asunto fue tal que incluso negocios alrededor de esa plaza cerraron definitivamente pues un acto de esta envergadura le da muy mala fama al lugar además de los daños psicológicos que tal vez provocó a otras personas que tenían negocios aledaños este fue un puesto fuerte pero pasemos con el siguiente el cual promete ser más oscuro el charro negro en cinépolis es hora de entrar en el mundo de lo intangible pues los fenómenos paranormales no podían faltar y es en la cadena de cinépolis donde se ha dado una mayor incidencia de casos de este tipo y como siempre digo en esta clase de rubros y dado lo que hemos abordado a lo largo de la historia de este canal es inevitable pensar en las posibilidades de que realmente exista una dimensión donde habiten otro tipo de seres que se manifiesten en nuestro mundo físico pues hoy en este rubro será una prueba uno de tantos testimonios que pueden dar crédito a lo anterior dicho como mención honorífica te traeré unos mini relatos que giran alrededor de varios sucursales de cinépolis esto a lo largo y ancho de toda la república mexicana por ejemplo en el cinépolis de uruapan muchas personas han reportado como dentro de las salas de cine los asientos pueden llegar a moverse solos y que en la oscuridad de la sala afirman ver siluetas que los miran de una forma intimidante en cinépolis tecamac son muchos los relatos que afirman ver a determinadas personas ocupando los asientos de la sala para rato después sencillamente desaparecer es como si un fantasma estuviera viendo la película y teniendo la facultad de aparecer y desaparecer a voluntad esto mucho lo han tomado como un glitch de la matrix más no como un fenómeno paranormal pero la realidad es que cualquiera de las dos posibilidades resulta igual de aterradora aquí en este puesto quiero meter la anécdota y evidencia de una suscriptora esta es michela hernández la cual nos cuenta lo siguiente hola san un saludo soy muy fan de tus videos precisamente acabo de ver tu video sobre el iceberg de cinemex y quisiera compartirte algo pero que pasa en la cadena cinépolis en el conjunto donde trabajé durante algún tiempo más precisamente en el complejo cinépolis sendero jabil en chihuahua suceden cosas inexplicables sobre todo en los baños del cine este video que a continuación adjuntaré fue muy popular entre los empleados que trabajamos en ese tiempo por lo cual me gustaría que lo dieras a conocer aquí te lo adjunto cuesta 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 Un video que nos pone a pensar bastante Ya que por lo visto Es muy difícil Hacer un tipo de truco Ya que el empleado del Cinépolis Claramente Abre las puertas que se estaban azotando ¿Tú qué piensas acerca de este video? Ya por último Regresamos de nueva cuenta Al Cinépolis de Plaza Las Américas De Boca del Río en Veracruz Donde en la Sala 9 Muchos han asegurado Ver la famosa entidad conocida como el Charro Negro Este personaje quizá Suene de lo más rebuscado Pero los testimonios de la gente de Boca del Río Dan sustento suficiente A esta leyenda Y es que hay una experiencia De un guardia de seguridad del Cinépolis Encargado de salvaguardar Las instalaciones Él aseguró que en un recorrido de rutina De vigilancia En esta misma sala Vio a una persona misteriosa Sentado en medio de los asientos Vistiendo de forma elegante Y con un sombrero muy peculiar El guardia habló con él Pidiéndole que por favor Abandonara la sala Ya que ya era momento de cerrar Y tenía que retirar a toda la gente El testimonio es un tanto difuso Ya que según hablan Esta persona Este hombre de sombrero Le ofrecía una clase de trato al oficial Y este presuntamente aceptó Pero jamás supimos Que fue lo que pactaron Entonces cuentan Que el guardia Contó lo vivido Y fue catalogado como loco Pero por alguna razón misteriosa Se dice que este guardia Perdió la vida En esa sala de cine En la sala 9 Y que a partir de ahí Muchos fenómenos paranormales Se hacen presentes E inclusive se ha escuchado Al guardia llorar Y es que no sabemos Que clase de trato Hizo con el charro negro Según la cultura popular mexicana Este llega a ofrecer Altas cantidades de dinero Fortuna Y éxito garantizado Pero a cambio De tu alma Y bueno Es por esta misma razón Que la gente Teme acudir A esta sucursal de Cinepolis En boca del río Porque no es uno Sino varios testimonios Que afirman Que algo oscuro Pasó en ese cine Hace mucho tiempo Dime ¿Ya habías escuchado Esta leyenda? ¿Te ha pasado Y has sido testigo De un fenómeno paranormal En un Cinepolis? No dudes Que puedes manifestar Tu anécdota En la caja de comentarios Hasta aquí El video del día de hoy Espero que te haya gustado Ya has escuchado El iceberg De Cinepolis O por lo menos Alguno que otro puesto Que para mi Fueron los más interesantes Dime ¿Te gustaría una parte 2? Si así lo es No lo dudes Y coméntalo En la parte de abajo Te invito a enviarme Tu relato paranormal A Evidencia.tristan Arroba gmail.com O bien Únete Al grupo de Facebook Y comparte tu experiencia Con toda la comunidad No olvides seguirme A través de mis redes sociales Especialmente en mi Instagram Para estar en contacto Suscríbete Y activa la campanita De notificaciones En donde dice Todas Para que no te pierdas De ninguno De mis videos La música Como siempre Es por parte De Repulsive Si te ha gustado Por favor Suscríbete A su canal El link Estará En la parte De abajo Sin más que decir No te olvides Que yo soy Stan Y te deseo Dulces Pesadillas No te olvides No te olvides No te olvides Gracias.